Quiero robarte un beso Quiero ser tu obsesión Quiero mirar con tus ojos Lo que tu corazón siente por mí Mira, estoy delante Mira, estoy por ti Mira, es el redarme con tu pelo Y una noche acariciarte hasta que salga el sol Tú eres mi luz Eres el río que se une con el mar Eres la sombra que se pierde con la claridad Ese deseo es lo que siento de poderte encontrar Nah, tú eres mi luz Lo más grande que me ha podido pasar En su perfume, en tu camino, por su caminar Llevo esperando este momento En que te pueda encontrar ¡Eso es para ti! ¡Sin límite! ¡Únicos! ¡Sin límite! 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 Tú eres mi luz, eres el río que se une con el mar Eres la sombra que se pierde con la claridad Ese deseo es lo que siento de poderte encontrar Nadar, tú eres mi luz, lo más grande que me ha podido pasar Es tu perfume, tus cabellos o tu caminar Llevo esperándote el momento en que te pueda encontrar No, 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 eh, oh, 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 oh Sin límite Original Y toma mi mamá Pegado Disfrútalo No, 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 eh, oh, 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 oh Gracias por ver el video.